¡Buenos días! ¡10.00! ¡1.0.00! Recién las 10 de la mañana, oye, pasando fuerte ese auto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Más cruda, secreto jardín, florería. ¿Cómo están todos y todas? Aquí comenzando una nueva semana. ¿Cómo? Estoy como muy cerca. Vamos a alejar esto un poquito. ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble. Yo estoy muy bien, más cruda. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Saludos de Santo Domingo. Saludos para Santo Domingo. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo van? Bueno, aquí todo bien, yo tomándome el cafecito, desperté temprano, con toda la buena energía, la buena onda. Se han puesto a pensar que mucha gente como que parte los lunes y es como, ¡ay, qué late el lunes! Hay que cambiar la energía. El lunes vamos con todo. Ahí viene Buda. ¿Qué pasó, Buda? ¿Qué pasa, Buda? ¿Cómo estás? ¿Quieres suerte? Siéntate acá. Ahí. Ya. Ya hay que acompañarme. Acompáñame en el live. Ya. Hay que cambiar la energía y decir que el lunes vamos con todo, vamos a darle, se viene todo. Cambiar la energía. Paula, nos cruzamos en el colegio en la mañana. Qué buena. ¿Cómo estás, Paula? Nos cruzamos en el colegio. Qué bien. Sí, pues hay que levantarse tempranito, hay que llevar a la niña al colegio. Después de eso fuimos a hacer deporte. Hicimos deporte porque, no me canso de decirlo, de lo importante que es hacer deporte. Yo sé que para los que todos estamos en Chile, es muy difícil porque estamos medio encerrados. Hay muchas comunas que están en fase 1, que es cuarentena. Hay muchas otras que estamos en fase 2, que los fines de semana estamos encerrados y podemos salir solo en la semana. Pero, como les mostraba el otro día, se puede hacer deporte en la casa, se puede hacer deporte en la terracita, en el living, se pueden usar los muebles. El Utopia no está abierto. Utopia no está abierto. Lo que está abierto es el Utopia Outdoors. Lo que era el antiguo Baltus. Está el Utopia Outdoors, que está abierto. Ahí voy a entrenar yo, en las mañanas tempranito. Ustedes compran las clases y van a entrenar. Buenos días, Cevita. ¿Cómo estás, Duago? Entonces, eso era lo que les quería contar. Ahora, vamos a ver las noticias que tenemos, que nos mandaron. Bueno, lo que hablaba, como una cuarentena. Pero, qué increíble que más de 3.000 personas fueron detenidas el fin de semana por no cumplir la cuarentena. ¿Y este bonde va corriendo? Ah, debe querer salir. Por eso está parado ahí en la puerta. Claro. Buda. Todos, algunos, los que puedan, cuando tengan tiempo, métanse a mi Instagram, al Instagram mío, al personal. Ayam de la Fuente. Y vean las fotos de, o sea, el video de Buda haciendo pipí ayer en la tarde. Que se, que se para en dos patas y hace pipí con, parado en las dos patas de adelante y con las patas de atrás. Es increíble. Inglaterra estamos en cuarentena, lockdown. Bueno, aquí el ministro Pari decía que era muy probable que a nosotros nos pusieran en el lockdown. Nada más es esto que nos dio de hablar en inglés, lockdown. Es como raro el hablar en inglés, lockdown. Pero las consecuencias del lockdown son grandes, muy grandes, porque hay unas consecuencias económicas tremendas. Es, es muy complicado todo eso, porque, porque hay muchos negocios que están a pena. Hay mucha gente que además no tiene, no tiene un sueldo fijo, que tiene que salir a trabajar. Entonces, no es fácil. Jimena Aravena, un beso, qué bueno que te gustó el programa, me alegro. Pero, lo que estamos hablando es que 3.000 personas detenidas. Pero, ¿cómo no hacen caso? Entonces, ese es el problema. Uno trata que no nos pongan en cuarentena, uno trata que nos cuiden y todo, pero la gente, la gente no hace caso. Entonces, nos portamos mal, y como nos portamos mal, nos vuelvan a encerrar. Parecemos cabros chicos, parecemos niñitos. No puede ser, no puede ser que seamos así. Miren, en todos lados, uno de repente dice, qué terrible lo que está pasando ahí, me gustaría irme para otro lado. ¿A dónde me voy a ir? En Estados Unidos, está la escoba. Miami, Miami tiene el toque que es Miami Beach porque la gente se volvió loca. En Australia, evacuaron a 18.000 personas por las peores inundaciones en más de 5 décadas. Entonces, ¿qué quieren que les diga? En todos lados, está la escoba. Miren, Día Mundial del Agua. Este 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua y con el objeto de enfrentar la escasez y asegurarse el suministro de este recurso primordial. La marca de cerveza Estela Artois, de cervecería de PIB, inauguró el primer equipo de sanitización que completa su proyecto Agua Segura. Día del Agua. Qué bien, ¿eh? Día del Agua. Hay que cuidar el agua. Hay que priorizar la salud, como dice ahí Rosales Victoria V. De todas maneras, ¿está temblando? No siento. No, no se mueve nada acá. Está temblando. Viale Car, hola Gris, no entendemos. ¿Qué no entiende? ¿Qué no entiende, Viale Car? Cuénteme, ¿qué no entiende? Yo temblor. No, no lo sentí aquí. No, no lo sentí. Yo soy que estoy un poquito alto, pero no... No... No siento. Ah, tembló fuerte en Calchagua. Tembló en Santiago. Sí, tembló, tembló. Oh, bueno, pero estamos bien tranquilos. Tranquilos. Como decía alguien, que no cunda el pánico. No. Que no van del cúnico. Que no van del cúnico. Que no cunda el pánico. Así se dice. Fue fuerte, chuta. Quizá, ¿a dónde habrá sido Isla Maipo? Tembló. Bueno, tranquilo, ya, ya. Ya tembló, sabemos. Sabemos, tranquilos. Calma, calma. No se desesperen. Calma, calma. Mucha calma. Les tengo que contar de Revista Velvet. Aquí está Revista Velvet. Esto es el desayuno Velvet. Que estamos en una campaña para cambiarle el nombre. Y le vamos a poner el café Velvet. Pero eso lo vamos a trabajar de a poco. Este pelo como que lo tengo medio rebelde. Revista Velvet. Aquí está su última portada. Que no cunda con el cúnico. Aquí está. Me disipo yo. Aquí tenemos la última portada con Juan Yarur y Felipe Lecaro mostrando a su hermosa hija. Estuvimos con Juanito el otro día hablando. Súper, súper buena onda y qué linda la historia de ellos y qué maravilloso todo lo que hicieron y todo lo que les costó tener a su hija y finalmente pudieron tener a Cora. Muy bueno. Ustedes cuando se suscriben a la revista Velvet, ustedes reciben la Velvet Box, que es la caja Velvet. Y tienen distintas posibilidades desde dos Velvet Box. Una Velvet Box donde viene su revista, viene este perfume, Number 9, que huele muy rico. Que no lo, o sea, lo huelo por aquí afuera. No lo quiero abrir porque lo vamos a regalar. Lo vamos a regalar de nuevo. Vamos a regalar otro. O si no, tienen los artículos de Bobby Brown. Con Bobby Brown. Tienen aquí todos los artículos, un cosmetiquero. Y tienen unas cremas para los ojos, para la cara. Y se me salió volando aquí un Smokey Eye Mascara. Es la última que tengo yo, la otra no ha salido. Y mientras no me llegue la otra, esa es la que yo meto. Entonces, ahí. Son, son buenos para reclamar, ¿eh? La otra vez, la otra vez me acuerdo que dije, yo estaba feliz. Dije, Chile es el país que está vacunando, uno de los tres países que está vacunando más rápido en el mundo. Y una vez y me escribo, no, es el octavo, es el octavo. Chile es uno de los terceros en el mundo. No, es el octavo, es el octavo, díganlo bien. Ahora ya no somos uno de los terceros. First, primero. Primero, primer país en rápida de vacunación. ¿Cuál es el primero que me va a decir? No, no, no. Es segundo. ¿Quién me va a decir? ¿Quién me va a decir? A ver, a ver, a ver. A ver, estamos esperando, estamos esperando. Estamos esperando, estamos esperando. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Bien, bien. ¿Se están portando mejor? Muy bien. Un aplauso para ustedes que se están portando mejor. Muy bien. Aplaudense ustedes mismos. Eso. Ustedes en la casa, háganse así. Eh, bien. No soy reclamón. No soy reclamona. No soy reclamón. No soy reclamona. Muy bien. Pueden hacer todo eso. Oye, me dio calor. Uh, me dio calor porque entré temprano en la mañana. Entrené muy tempranito en la mañana. Eh, Chile gana. Pueden venir a Argentina. Uy, Argentina, qué, qué lento, qué lento están en la, en la vacunación. Sí, no, not, not very good. Not very good. Eh, esta es la mención que tengo que hacer después. Eh, y, sí, como que, como que está raro el tiempo. Ahora hace calor, el otro día hacía frío. Tío, estaba como nublado. Está haciendo calor ya, sí. Eh, mijo. Lo mismo ayer. Es una gran noticia. Ah, menos pausa. No, hasta ahí tan viejo. Todavía no estoy tan viejo. No estoy. Eh, te pueden morir con la vacuna desubicado. Ahí en todo. No, no peleen. No peleen. Aquí amor. Amor. Démonos amor. Démonos amor. Porque. Porque, ¿para qué? Si, si prendemos la tele, prendemos todo y en todo el lado hay como mala onda y como todo hablan cosas raras. ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, vamos a pedirle un, para no pararme acá. Eh, amor. Amor. Angelita. Vamos a ver si. Angélica. Angélica. Un favor. ¿Me podrían poner el...? ¿Me podrían poner la tica? Ese. Y Buda quiere salir. Buda está paradito en la puerta. Ah. Buda está paradito en la puerta. ¿Lo pude imprimir? No. Ya. No pudimos... No importa lo leo de acá. No importa, no importa lo leo de acá. No importa lo leo de acá. No importa. ¿Qué pasó, Buda? ¿Qué pasó? Sí, lo veo. Efecto transición de verano, Toño Aperio. Como que raro. Como que la transición se fue. Ah. El calor. La calor. La calor. Eh. Fabián Palavechino. Tú tienes que entrenar después de revista Velvet, me parece. Eh. Eso. Me gusta J-Lock. Pobrecito, Buda. ¿Qué que sale? ¿Qué que sale? ¿Qué que sale? Eh. Eso sí hay que regalar amor. Hay que regalar buena onda. Mi señora no me pesca. Mi señora está en su... Sandra, a ver, tú no ves televisión. Salúdame, po. Claudia Endaño. Ya, po. Te saludo. Pero ¿por qué así? Salúdame, po. ¿Por qué tan así como? Ah, salúdame, po. Salúdame, po. Se llega ahí. Ahí está. Perfecto, gracias. Salúdame, po. Salúdame. Ahí está bien. Pues no se enojen, ya. Nos vamos a conectar con nuestro invitado. Ah, qué máquina de café me dio Lau. Lau me dio una Nespresso, pero como que me la dio paella. Así fue como... Eso regalo así como con boomerang. Porque me dio... Está bien. Ya me va de acá. Está ok. Ah. Está ok. Thank you. Vamos a jugar. No tiene aire acondicionado. No, aire acondicionado no tengo. No le hacemos el aire acondicionado, pero aquí puse un ventilador. Bueno, el regalo. Me lo regaló y resulta que al final del día la que se hace más café es ella. ¿Verdad? Mira cómo llora el Buda, pobre cibre. Paradito en la puerta. Lo que pasa es que lo tengo que sacar yo, pero si no lo saco... Bueno. Vamos a ir con nuestro invitado, Guillermo Lorca. Guillermo, si estás por ahí, levanta la mano. No me ha pedido. No me ha pedido todavía. Vamos a pedirle a Guillermo que casi se le huele el peluquín. ¿Qué peluquín? Mira si este pelo es mío. ¿Por qué la gente tira en esas tallas? No, no entiendo yo. No entiendo yo. Guillermo Lorca, si estás por ahí, levanta la mano para poder... Peluquín, la gente lo que habla. Peluquín es como una peluca. Como los peladitos que se ponen el gato así. Es como eso, pero bueno. Peluquín, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver a nuestro invitado, que es Guillermo Lorca, que nos haga hola hola. Igual pueden seguirlo en su Instagram, que está increíble. Guillermo Lorca García. Guillermo Lorca García. Ahí está. Tremendo. Guillermo, no lo vemos todavía. Buda está desesperado por salir. Sí está desesperado. Ya les pregunté, pero ¿vieron cómo el Buda hacía pipí así con las patas? Es como loco. Vamos a ver a Guillermo. ¡Use es grande! ¡Bien! Qué bueno que me lo pusieron en el tema. Si ustedes me pusieron en el tema. Ayer, Universidad Católica iba perdiendo 2-0. Y todos mis amigos del colo ya. ¿Qué pasó con el tricampeón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y todo así como... Y calladito, calladito. 2-1, 2-2, 3-2, 4-2. Toma. Toma. Toma tu mandarina. Guillermo, ahí está. Ahí envía solicitud. Guillermo, grande. Go live with Guillermo Lorca. Go live, ahí está. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Gracias. Qué placer. No, el placer es mío. No, eres un crack. Ah, pero por favor. Lo mismo de ti. ¿Cómo estuve? Estaba viendo... Empecé tu labia hace un rato. ¿Cómo estuvo el entrenamiento de la mañana? Bien, bien. Hay que hacer algo, ¿sabes? Porque si no hago ejercicio, como que enloquezco con esta locura de que tengo que esperar ahora a ver qué dice el ministro al mediodía para decidir mi futuro. A ver si nos encierran, si no nos encierran. O sea, como que uno no sabe qué hacer, no puedo viajar, porque si viajo tengo que volver y estar 10 días en cuarentena. Puta, es todo terrible. Entonces, como que el momento que hago ejercicio, me preocupo solamente de eso. Es como mi forma de estar y me desconecto. Y dime una cosa, ¿y haces ejercicio sin desayuno? ¿Cómo lo haces para...? Porque si haces pesas o algo con mucha fuerza, ¿cómo lo haces para la energía? ¿O te levantás y talco y venga ya, ejercicio? Bueno, vamos a cambiar la entrevista un rato. Tú me preguntás y yo te... No, depende del objetivo de lo que queráis lograr. Por ejemplo, yo si estoy en una etapa en donde quiero quemar grasa y quiero bajar de peso, trato de entrenar en ayunas, cosa que ese entrenamiento saque toda la energía de los glucógenos y de la reserva de energía que tengo, de la grasa, y no de lo que comí. Ya, claro, perfecto. Oye, alguien está hablando ahí. I really regret I don't speak Spanish. O sea, ¿tení followers? I have a good followers. Muchos followers. To all our English speaking audience, good morning. You can put closed caption provided by... I don't know who's going to provide closed caption. Pero voy a incluirle todos los seguidores que tenía en inglés. Bueno, pero espera, es que soy medio disipado. Terminando eso, entonces depende, para contestar tu pregunta, de lo que quiero hacer. Ahora, si uno quiere crecer un poquitito, lo que yo hago es que como para entrenar cosa que todas esas fibras que rompí se puedan recuperar con la comida. Claro, claro que sí. Ya, perfecto. Buenísimo. Oye, cuéntame. ¿Cómo es, puta, la vida de un pintor y de un artista como tú con la pandemia? ¿Es heavy? Es casi igual. Pero por otro lado, ¿tenir la posibilidad de estar encerrado, no encerrado, pero tranquilo, creando? Sí, pero no tan tranquilo. Mira, desde el punto de vista de estar encerrado, de la dinámica del día no es tan diferente porque yo también trabajo en mi casa hace tiempo. Estoy más encerrado de la cuenta, menos vía social que te saca un poco de ese lugar oscuro, a veces que uno se va en la mente. Pero claro, el lugar se volvió demasiado oscuro. Estaba encerrado, tenía la misma dinámica, pero especialmente al principio con la incertidumbre, con el mundo cayéndose a pedazos, me afectó muy fuerte. Especialmente la parte ansiosa, yo soy un poco ansioso. Entonces, o sea, un poco o bastante. Digamos que la cosa es como grave. Entonces, colapsé. ¿Y por qué sí que es tan grave? No, es grave en el sentido de que tiendo a mis colapsos mentales, y hay cosas que lo gatillan más fuerte. Pero la pandemia fue algo único, fue muy fuerte. O sea, es muy fuerte. Pasa que, claro, ahora uno aprendió a ser fiel. El ser humano tiende a adaptarse en general, incluso a circunstancias espantosas. Ahora estamos, claro, nuevamente en una ola que es importante darle bola. Yo creo que el efecto de la vacunación, lo que se ha estudiado, deberíamos llegar como a mediados de abril, debería empezar a bajar. Así que nos queda una semanita o un mes de intensidad, un poco alto encierro. Oye, ¿tú haces mucho live en inglés porque todo el mundo quiere que hablemos en inglés? Ah, ¿en serio? No, 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 no mucho. Ayer hice una entrevista en inglés, pero no, generalmente lo hago en español, los live. Y de repente, qué sé yo, estoy solo contento. En mi vida, en mi vida, no me había pasado que tanta gente me dijera que habláramos en inglés y en inglés y en inglés. Es increíble. Ah, puede ser. Es que yo creo que, claro. Mira, please, English, please, I don't understand. Es increíble. Está ahí. Ya, hay gente de Turquía, ya no podemos hacer todos los idiomas. Ay, 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 it's never in Spanish. ¿Qué qué? Oye, tú dijiste, hay circunstancias, hay guay cosas que gatillan esas... Esas como... No, no, como crisis mentales. ¿Qué es lo que te gatilla esas crisis? Sí. Bueno, generalmente no es tan distinto a cualquier persona. Ciertos tipos de incertidumbre en específico. Porque hay algunos que los puedo manejar bien. Pero al parecer el cerebro se siente incómodo con esa... O mi cerebro se siente incómodo con ciertos lugares. Tenía una sensación como de descontrol del mundo que me rodeaba. No solo por el hecho de Viru o Asesino dando vueltas, sino también de... Bueno, veníamos de una situación de... De como... De un estallido social. Del estallido social que, claro, que nos puso a todos en un estado de guerra civil mental. Como una pre-guerra civil. Y eso independiente de que no lo fuera, por suerte. No están las condiciones para que eso pasara exactamente. Pero sí se dio que eso permea dentro de la psiquis de las personas. En total, seguimos siendo en corporalidad y mente. No somos tan distintos a como éramos hace 500 años, 1000 años. Entonces, de alguna forma, eso nos repercute. Y bueno, esa sensibilidad a ciertas cosas la tengo desde que soy chico. También hay algo que... Ahí, si finalmente reaccionar mal ante crisis, o sea, reaccionar con ansiedad es lo más normal del mundo. Ahora, el asunto es qué tipo de ansiedad uno reacciona. Y eso ya depende de cómo es tu cerebro, cómo viene configurado. O tu experiencia. Y cómo lidiar con esa ansiedad. Claro, claro. A mí, en ese sentido, siempre nunca paré de trabajar. Incluso en los peores momentos. Siempre me dediqué a... Tengo que estar en pintar, en tratar de estar enfocado lo más posible. Porque eso también me saca de ahí, de ese lugar. Un poco como lo que decís tú, hacer deporte. De ya listo, es mi momento. En este momento solo existe esto. Digamos, olvidémonos del mundo y dediquémonos a eso. También intento hacerlo con la pintura. La gente habla y comenta mucho de lo joven que eres. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 37. Bueno, jovencito. ¿Y a qué edad te diste cuenta que te ibas a dedicar a la pintura? Yo creo que siempre lo quise hacer desde niño. En algún momento quise más bien ser deportista. Quería ser tenista. ¿Ah, sí? ¿Tú también? No, te creo que tú también. ¿Es serio? Yo también quería ser tenista y soy un tenista frustrado, frustrado. Y cada vez que me invitan a un doble, esos dobles cuando uno malo, como uno juega con uno capo y así ese doble. Bueno, soy el hombre más feliz del mundo porque me juro, me juro que profesional así por un día. Ah, qué buena, ¿no? Sí, yo tuve mi frustración buena. Fue chico, ¿verdad? Fue entre los 11 y los 14. Que, bueno, jugué los nacionales, me dediqué, me dediqué a jugar todo. Ah, ¿eres bueno? No, era jugá bien, sí. No, no era bueno como para dedicarme, pero era desde el punto de vista de, para divertirme soy bueno, claro. Y paralelamente al tenis también pintaba ahí. Ahí dibujaba, pero dibujaba en el colegio. Siempre dibujé. Ah, pero normal. Pero normal. Igual era de los buenos para el dibujo. Es que siempre, pero yo tenía más talento para la pintura misma, para expresarme desde que era chico. Y eso fue un tiempo nomás que estuve muy deportista. O sea, sigo siendo deportista, pero que estuve muy enfocado solo en el tenis. Era como mi obsesión. Y después me lesioné, me di cuenta que no iba a funcionar, ataque adolescencia, y ahí volví nuevamente al dibujo, a dibujar, a dibujar obsesivamente. Y me di cuenta que, bueno, esto podría dedicarme a esto. Pasé mis miedos, la idea de que, bueno, qué título voy a tener, cómo voy a vivir, etcétera, etcétera. Exacto, porque esos son, sobre todo en nuestro país, uno, si no tiene un título y no tiene algo y un trabajo estable, cómo vaya a vivir, cómo vaya a poder sustentar a tu familia. Y, puta, hoy en día vivir del arte no es fácil. Claro. Bueno, yo soy cuarto medio rendido, así que al final no terminé. O sea, estudié arte, pero no lo terminé. Pues, empecé a trabajar desde muy chico. En algún momento igual yo le dije a mi mamá, como para que no se preocupara, siento que mi mamá siempre me apoyó y fue la que me mostró el arte desde que yo era niño. Pero obviamente estaba preocupada de, bueno, cómo te va a valer en la vida con eso. Y yo le dije, ya, yo voy a empezar a trabajar en pintura desde chico y tengo que estar valiéndomelas por mí mismo a los 21, le dije. Me puse esa meta, bien ambicioso. Es que salí del colegio igual a los 17, entonces tenía algunos años como para poder empezar a armar. Saliste a los 17, estudiaste arte, unos años no terminaste y dijiste, bueno, aquí voy a los 21 o me voy a valer por mí mismo. No, eso lo dije a los 17, le dije. Me voy a valer por mí mismo a los 21, dame cuatro años. Y si no, estudio otra cosa, así que saquemos esa presión de encima. Mi mamá ya conforme, démosle. Entonces, mientras estudiaba siempre pensé en cómo esto también se puede transformar en mi forma de vivir y sin que la plata sea algo que permee el alma de lo que yo quiero expresar y pintar, si por algo quería ser pintor. Exacto, que no estés trabajando por la plata, sino que estés trabajando haciendo lo que realmente te llene el alma y, bueno, si se vende y con eso podés subsistir, perfecto. Fantástico, claro. Pero el leitmotiv y la finalidad de lo que hacemos no puede ser la plata. No, no, eso es una... A veces, claro, es difícil decir, hay veces que es necesario, pero generalmente eso de alguna u otra forma te va a tender a enfermar. Sí. Lo ideal sería tratar de disfrutar, al menos en todo orden de cosas uno puede disfrutar en el momento. Yo tenía bastantes oportunidades de hacer otras cosas y elegir esta era porque iba a ser el motivo de mi vida, desde el principio hasta el final. Yo lo elegí en su momento y es una de las grandes elecciones que he hecho en mi vida y estoy feliz de haberla hecho. No tanto por cómo me ha ido, sino también porque me llena, me llena mi espacio de ocio. Siempre estoy pensando en qué otros cuadros puedo hacer, estoy desarrollando la imaginación. Eso me mantiene activo, me encanta. Oye, ahí estaban preguntando por tu Instagram porque hay gente, bueno, la mayoría de la gente que está conectada aquí te conoce, pero los pocos que no te conocen estaban preguntando por tu Instagram y en Guillermo Lorca García, ahí lo acabamos de dejar fin. Si alguien quiere conocer porque no ha conocido sus obras, puede meterse al Instagram porque son realmente increíbles. ¿Dónde estás en este momento? ¿Es como tu taller, tu casa? ¿Dónde estás? Ahora estoy en mi casa, estoy... ¿Te muestro? Ya, ya te muestro, nos muestran dónde estás. Dame un segundo. Aquí estoy... Es que mira, estoy acá en mi casa. Estoy acá, acá es bonita la luz de la mañana. Acá estoy como metido en los cerros. Qué lindo. Y sin cortinas para tener la luz natural. Claro, es que esta es la parte del living. Entonces, ¿cómo se llama? No necesito cortinas. Acá tengo un cuadro. ¡Oh, qué lindo ese cuadro! A ver si se ve bien, si se ve bien hasta ahora. Es que depende de la hora. Este es uno... Claro, lo tengo acá arriba de un mueble que tengo los techos bien... Esta casa la construí yo, entonces tengo los techos bien altos para unas pinturas gigantes que siempre tengo por ahí dando vueltas. Y mire, por aquí... Acá tengo una más grande todavía. Te voy a mostrar. Esta es cuando entrás a la casa. Esta tiene tres metros de alto por cinco. Es una locura. Qué heavy, qué heavy. ¿De dónde viene toda esa interacción tuya con los animales, con el ser humano? Mira, esta, por ejemplo, esta pintura fue curioso. Esto fue hace un poco más de cinco años, cuatro años. Estaba haciendo un ejercicio de imaginería. En donde yo me imaginaba que estaba caminando por un prado de color amarillo parecido a esto. Y sentía que estaba caminando y estuve un buen rato caminando por ese prado. Y de repente, en un momento mientras caminaba, me encuentro con esta imagen que me queda mirando fijo. Y era una imagen bien parecida en mi mente. Y algo se rompió en mí. Fue como... Y después, claro, salgo de ese trance. Y tomo nota. Y empiezo a trabajar después en cómo podría construir ese cuadro. De ahí me demoré varios años en juntar las imágenes suficientes, las referencias. Mientras y otras cosas, obviamente. Y en un momento dije, ya, listo, hagamos el cuadro. Y siempre hago eso. Si en algún momento tengo un chispazo, tarde o temprano lo voy a convertir en cuadro. Pero a veces me toma varios años. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer ese cuadro? Este cuadro lo partí al principio de la pandemia. O sea, lo tuve todo el 2020. Ahora, entre medio, pinté otros cuadros. Esto lo hacía cuando iba teniendo un itinerario de cuadro. Y entre medio hacía cuando podía, hacía este. Es que claro, está ahí. Es increíble. De verdad, guau. Es como para quedarse callado y mirarlo. Es bien curioso. Este cuadro ahora se va a Barcelona. Voy a tener una exposición en... Y mira, de repente hago un cuadro no tan grande. Este otro. Este también... Ah, el tigre atrás. Claro, el tigre... Y siempre está esa interacción de los animales con el ser humano. Es que en un punto, claro, está la idea simbólica. Realmente me aparece mucho el símbolo de la niñita de pelo de colores. Que es una especie de alter ego. Es como una especie de mi parte interna femenina infantil. ¿Y por qué la veis con pelo de color? Yo creo que era porque cuando era niño miraba mucho animación japonesa. Tenía una fijación con las animaciones japonesas de los 80, de los 90. Y había algo que... No estoy seguro por qué, pero me encantaba. Me producía como... Había unas ganas como de ser así de alguna forma. No estoy seguro. Pero de una u otra forma me aparece este personaje. Y otra niñita que yo creo que representa mi interacción con mi hermana cuando era niño. Y los animales, claro. Los animales son distintas fuerzas del inconsciente. Que van interactuando con esta otra. Que vendría siendo como la parte preciosa. La parte que se cuida interna. Es como el tesoro que uno tiene dentro. Tenía los gatos tranquilitos ahí, como mirando. Y el tigre al otro lado con toda la fuerza. Claro. Y en un punto el rosado domina el azul, en cierta forma. Exacto. Entonces de ahí que el gatito este case a un ratón azul. Y lo azul que tiene adentro, que es como que fuera una especie de... Se estuviera desintegrando en algo de color azul. Y el tigre como que desintegró algo azul también, que ya no está. Claro, claro. O se va a convertir en eso azul. Pero de alguna forma el rosado yo creo que viene a tratar de tranquilizar el azul. El azul como... El azul tiene también algo más de... Y tiene la tranquilidad y la serenidad de la niña. Claro. Claro. Porque ese personaje es un personaje generalmente sereno. Es el personaje que viene a salvar. Me acordé de mi hija. Mi hija Laura Escolorina. ¿En serio? Sí. Ah, muy buena. ¿Tú tenés varios hijos? ¿Tenés...? Una. Tengo una hija. Tienes una nomás. Ya. Una hija que colorina... Mi mamá era colorina. Así que yo creo que sacó la genética ahí de mi mamá. Ah, qué buena, qué buena. Es que, claro, el símbolo es como... A mí, generalmente, siento que está en la... O sea, realmente es un cuadro... La niña representa un poquito algún tipo de esperanza. Generalmente viene a salvar de ciertas situaciones psíquicas. Entonces, por eso tiene esa tranquilidad. Es raro que el personaje esté en una... A pesar de que a veces está en situaciones de peligro el personaje, generalmente tiende a estar muy tranquilo. Porque es el que va a dominar de una u otra forma. Es increíble. Alguien, mientras estaba mostrando las obras, escribían por ahí, que tus cuadros tienen como una sensación de sueño. Tienen esa mezcla de la realidad con la hiperrealidad, con la fantasía. Y es como lo que uno siente cuando está soñando. Y ver tus cuadros como que transportan y te meten en un sueño. Es increíble. Bueno, claro, a mí me encanta el tema de los sueños. Nunca, excepto con un cuadro, una vez pinté algo parecido a un sueño. Pero generalmente lo saco la idea de sueños lúcidos. Generalmente es algo cuando hago un ejercicio que hago despierto. Pero efectivamente, claro, tiene algo del mundo de los sueños. De todas maneras, no sé si logran expresar los sueños como yo lo siento. A mí me encanta soñar, en todo caso, lo pasó también. ¿Y todos tus cuadros parten por una visión tuya? ¿Tú has sido un ejercicio y decís, ok, quiero hacer una obra? ¿Y buscáis esa imagen o de repente estáis y como que la imagen llegue y decís, ok, voy a hacerla? Mira, viene la imagen en algún momento y generalmente tomo nota de eso. Entonces yo tengo ordenadas todas mis notas, generalmente en el computador. Y las voy categorizando e imágenes que tengan relación con eso también. Y tengo toda una categoría de, por ejemplo, digo, cuadros relacionados con un animal de tal tipo. Pues yo les pongo ahí unos nombres que sé de qué es lo que estoy hablando. Y ahí guardo todas las referencias, ya sea pictóricas o referencias que saco de internet de cualquier parte. Y tomo notas, bocetos que hago, todo se guarda en esa carpeta. Y a partir de eso digo, ya, ahora tenemos que hacer el cuadro. Y hay un momento ahí que hay que gastar harta energía mental. Y empiezo a dibujar hasta que más o menos armo la composición. Y sobre eso después tengo que hacer una producción, sacar todas las fotos que necesito para el cuadro. Porque tú, si necesito siete perros, tengo que ir a sacar fotos a varios perros. O las saco de mi banco de imágenes. Sacar las fotos de esos perros. O sea, esos perros y esos animales que van en el cuadro vienen de la realidad de una foto. Sí, sí, generalmente sí. Es una mezcla entre, como muchas veces no logro la pose correcta. Las modifico en el computador con pintura digital y con la foto. Entonces voy haciendo una mezcla de eso y logro un modelo digital. Y eso lo ocupo de referencia para la pintura. Después la pintura ya es técnica tradicional. Dibujo y empezar a pintar e ir amoldeando. Ya son cosas técnicas, un poquito ya lateras de contar para esto. Pero digamos que es un proceso igual como se hacía hace 300 años. Muy parecido. Con un poco más de tecnología en un imicio, pero al final del día es lo mismo. Oye, alguien pregunta, y yo voy leyendo a la gente y voy haciendo las preguntas. Max Langevin pregunta si, Guillermo, ¿haces clases o talleres de pintura? No, no hago por ahora por un problema de tiempo. Pero me encantaría hacer más adelante. Lo que me gustaría hacer sería una especie de taller. Pero no clases como para, no clases pagadas. Lo que haría sería más bien, yo creo que podría ser algunas clínicas de arte. Así como algunas demostraciones que se pueden hacer más masivas. Cuando se pueda, claro. O lo que me gustaría tal vez es tener algunos discípulos específicos. Hacer como una selección y no cobrar por eso. Si no, es por el gusto de enseñar. Es que es rico poder hacer el conocimiento. Solo que ahora mi dinámica está un poco difícil. No logro encontrar el tiempo. Tengo unas hartas posiciones. Se me viene una carga fuerte encima. Entonces estoy full. ¿Se viene un futuro con hartas exposiciones y altas cosas? Sí, se me viene todo afuera. Entonces necesito más coordinación internacional. Entonces igual es un trabajo extra. Hay como cosas varias que tengo que hacer. Tú hablabas, acabas de comentar que te gustaría tener unos discípulos. De en el fondo transmitir tu conocimiento. ¿Tuviste algún maestro o alguien que fuera muy importante para ti? Que fuera alguien que te entregó eso que hoy tú quieres seguir traspasando. ¿O lo fuiste aprendiendo más o menos? Mira, en gran parte aprendí mucho solo. Pero estuve con un maestro que se llama Odnerdrum. Que es un pintor noruego muy famoso. Que es extraordinario. Él tiene una fuerza en su pintura increíble. Y yo fui a los 22 años. Me fui a aprender con él. Estuve seis meses viviendo en Noruega. Estuve a más aislado. Porque era como ir a la película El Resplandor. Era en la mitad de la nieve, en pleno invierno, en la mitad de la nada además. Porque él vivía en lo equivalente a decirte en un balneario cerca de Oslo. Como que viviera en... ¿Dónde podría haber sido un balneario? Como que viviera en Matanza. Una cosa así. Perfecto. Entonces, claro, algunas casas. Pero era pleno invierno y no había nadie. Entonces estábamos dos discípulos. Había un noruego y un danés. Y yo y él con su familia. Y él tenía dos casas. Entonces nosotros estábamos en la casa de los estudiantes. Y ahí nos alojábamos en pleno invierno y lo veíamos pintar. Yo no entendía inglés en esa época. Menos noruego. Entonces yo lo miraba pintar nomás. Miraba pintar, ayudaba en lo que podía. Y de a poco, bueno, fui aprendiendo el inglés. Fui viendo el... Y fui aprendiendo la entrega que él tenía con su pintura. Eso era increíble. O sea, cómo él se entregaba en cuerpo y alma. Era una cosa casi religiosa. Era muy notable. Y yo creo que de ahí él lograba sacar ese nivel de expresividad tan fuerte. Entonces yo no quise copiarle ni aprender tanto de sus técnicas. Me interesó más cómo él lograba tocar el alma. Eso fue como el análisis que hice. El mayor aprendizaje que tuve. ¿Y a qué edad fue eso? ¿A qué edad te fuiste por allá? Eso me fui a los 22. 22 y cumplí 23 años. ¿27? ¿Hace 15 años? Sí, más o menos, sí. Sí, fue hace tiempo ya. Oye, mencionabas Matanza y alguien está mandando saludos de Matanza. ¡Ah, qué pena! Muy bonito. Hablabas hace poco y nos mostraste muy gentilmente varias de un par de tus pinturas ahí en tu casa. Y decías que así hay pinturas bastante grandes y otras más pequeñas. Pero en el 2009 hiciste un mural llamado Proyecto Bicentenario. Sí. Son seis pinturas murales en el metro Estación Baquedano. ¿Cómo fue eso? Eso se me ocurrió cuando estaba en Noruega. De hecho, fue un proyecto que se me ocurrió muchos años antes. Porque Nerd Room pintaba varios retratos en chiquititos. Y yo quería hacer lo mismo, pero los quería hacer en grande porque sentía más soltura para pintar. Era como algo técnico. Ese fue el primer impulso. Y de ahí se me ocurrió, dije, bueno, si yo hago estas pinturas gigantes, ¿dónde las pongo? ¿Qué hago con ellas, digamos? Entonces ahí se me ocurrió que existiendo Metro Arte que se podía hacer esta intervención en el metro. Fui analizando las distintas estaciones y vi que en Baquedano podían funcionar en ese lugar. Y de ahí fui buscando auspicio y cosas hasta poder articularlo. Y de ahí armar estos retratos, que eran retratos que trataban dentro de lo posible. Retratar un fenotipo de lo que sería el chileno como en su esencia. Eso era difícil. No hice ningún estudio científico al respecto. Lo que sí hice fue, me acuerdo que me paré a la salida del metro Baquedano. Empecé a sacar fotos sin ver, al azar nomás. Y después iba y hacía como un análisis más o menos de las caras de las personas. Y iba viendo como qué tipo de cara se repetía más. Y a partir de eso decía, bueno, este tipo de cara, al parecer se da más. Voy a buscarme a alguien que conozca que se parezca a esta persona y la retratar. Esa es como la cara, claro, la cara más repetida. O sea, que vamos a ir a eso. Claro, ahora te lo podría hacer un algoritmo de inteligencia artificial, pero en el momento lo hice al ojo nomás. Y que tuviesen esa dignidad de retrato antiguo, pero al mismo tiempo jugar un poco con el espacio publicitario, que es esto de los retratos gigantes. Yo quería que fueran un poquito más pictóricos, que parecieran más pintura antigua, pero no supe muy bien cómo hacerlo. Pero el resultado igual estuvo bien, fue hace tiempo. Ahora puede que uno siempre se autocritica, después uno lo podría hacer siempre de otra forma, pero ¿para qué? Es un pedazo de la historia mía, ya que ahí... Y se salvaron. Eso estuvo bueno. Oye, es increíble que uno ve la historia de grandes artistas del pasado y muchos de ellos se hicieron conocidos una vez muertos. Muchos otros murieron sin saber el éxito que sus obras iban a tener en el mundo y en la historia. Muchos otros como que logran el éxito y la consagración al final de la carrera. Tú tenés 37 años y tenés un gran éxito y tenés gente que te admira, que te apoya. ¿Cómo es esa relación con el éxito? Porque es distinto pintar y hacer lo que estás haciendo sabiendo la repercusión que tienes a tenerla y hacerla sin saber la repercusión que va a tener. Sí, sí. Bueno, cuando no sabes la repercusión, uno vive en un mundo de ensoñación en donde algún momento cree que eso va a pasar y uno... A mí me ha pasado cuando partí especialmente, estaba en ese lugar mental, que es necesario porque si no, no tienes el impulso a hacerlo y uno tiene que tener una fe ciega en uno mismo en que eso tarde o temprano va a repercutir. Sí. Y eso uno... e intento seguir teniendo esa fe ciega en que la honestidad, digamos, en lo que uno pinta o en lo que uno produce, de una u otra forma va a verse recompensada tarde o temprano. En ese sentido yo siempre he pintado lo que he querido. Nunca me he acomodado a otros deseos. He sido de una línea en eso. Y claro, que en vida te puedan dar bola, eso es importante. O sea, es importante para la psique mental, digamos. Si no, uno de ahí termina, se vuelve un poco loco. Exacto. Oye, hay una pregunta ahí que me está haciendo la vikinga. Me dice que retratista, pintor que te está retratando. Me dio el nombre Aldo Rojas, que te está retratando. Ah, lo voy a ver. Le voy a echar un ojo. Ahora no puedo porque me voy a terminar saliendo del chat, me voy a descoordinar. Pero vamos a verlo de todas maneras. Pues ahí le voy a hacer los comentarios a Aldo. Exacto. Ahí está porque estaban preguntando. Me había preguntado antes, entonces aproveché de tratar de leerlo para que lo vieran. Entonces ahí la contestamos. Y otra persona me pregunta, hablaste hace poco de la exposición que vais a hacer en Barcelona. Si es posible verla, mira qué buena esta pregunta, están haciendo. Si es posible esa exposición, verla de alguna forma en línea. Sí, sí, de todas maneras. Yo voy a, la exposición va a durar harto tiempo. Yo voy a instalarme en Barcelona un rato, un timpito. Entonces, aparte de hacer, voy a hacer buenos videos en YouTube, voy a hacer de la exposición misma. Lo que voy a hacer es que voy a hacer recorridos virtuales por ella, explicando, conversando de cada cuadro. Voy a aprovechar de hacer un recorrido por el museo, que es un museo que están haciendo, un museo nuevo. O sea, es un museo que ya está en Holanda, pero que va a ser nuevo en Barcelona y que va a estar pegado al Museo Picasso. Entonces está súper bien ubicado. Y este museo tiene una de las grandes colecciones de Banksy. Entonces podemos hacer explicaciones sobre los artistas que hay dentro del museo. Después llegamos a la exposición, voy a hacer un recorrido virtual largo, otro simplificado, voy a moverlo bien en redes. Así que no. Bueno, ahí la gente que lo quiera ver, lo puede ver a través de las redes. Tenemos, ya pusimos el Instagram también a través de YouTube. También está en tu Instagram, está también tu página web. Que la gente puede conectarse, si quiere, que es guillermolorca.com. Entonces, de todas esas formas, la gente puede conectarse y estar conectado a Guillermo para estar y ver esta exposición que hacen en Barcelona. ¿Cuándo es la fecha aproximadamente? Debería ser, como están con rollos de pandemia en Europa bastante. La tiramos al principio, queríamos que fuera en junio, pero va a ser en septiembre. El día exacto de la inauguración no sabemos. La idea es que fuese algo así como el primero, segundo de septiembre se inaugure. Así que debería estar, pero en algún momento de septiembre para adelante, hasta el 2022. Es increíble, es increíble como uno ha tenido que cambiar la forma de hablar y de pensar. Porque uno dice, debería ser en septiembre. Ya nada es un hecho, nada es tal día a tal hora, sino que es un debería ser. Como digo yo, mi vida depende del ministro Pari. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Oye, ¿qué te llevó? Primero, hay dos preguntas. Vamos a partir por la primera. Y mucha gente también la hizo. Hablaste de los sueños lúcidos. ¿Esos sueños lúcidos simplemente te llegaron? ¿Te entrenaste para tenerlo? ¿Hay una meditación previa o simplemente es algo que te ocurre? Me entrené, yo te diría. En algún momento yo le mandaba a mi cerebro la presión de, tengo algo acá que necesito expresarlo y no sé cómo llegar a él, a ese lugar. Entonces hacía ejercicios de imaginería en que cerrar los ojos, que son muy poderosos. O sea, uno cierra los ojos y empieza a ver, empieza a colgarse alguna imagen que te llame la atención. Eso puede ser espontáneo. Yo puedo estar, por ejemplo, viendo un libro de arte cualquiera. Y me pasa que veo un cuadro, por decirte, de Caraballo y de repente digo, oh, ¿por qué me llama la atención que este personaje esté haciéndole tal cosa al otro personaje? Y empiezo a imaginar y a partir de eso digo, bueno, ¿qué pasa si este estuviese unido a este otro? Y empiezo a combinar en mi cerebro y de ahí como algo se va calmando. Cierro los ojos y empiezan a aparecer cosas y voy colgando algunas. Bueno, eso es una forma. Hay veces que yo ya me doy cuenta que mi cerebro está siempre trabajando en eso. Entonces estoy hiper atento a cualquier imagen que me llame la atención. Entonces yo puedo estar haciendo, no sé, puedo estar jugando tenis y de repente, ¡pap! Viene. Y esas imágenes que llegan, después las va ahí uniendo, después las escriben, las anotan, las juntas y eso finalmente... Sí, sí, nunca confío en mi memoria. Así que siempre anoto, tomo alguna nota. Ya sea una nota escrita o un pantallazo, un mensaje de voz, algo hago a través de eso. Pero para que eso pase en algún momento había que meterle estrés a la cabeza. Tenía que tener la necesidad de buscar esas imágenes de que exista. Entonces yo a estas alturas, claro, yo creo que ya estoy configurado de esa forma. Pero al principio lo creativo se puede entrenar, de todas maneras. Es algo que no es como que alguien nació creativo y se acabó. Es tremendamente entrenable. Tú pudiste entrenar. Sí, el arte de combinar distintas cosas que existen. Claro, en el arte uno está jugando como un poquito como en la moda de alta costura. O sea, no estás pensando en cosas prácticas necesariamente. Estás haciendo algo que es como algo que se va a mostrar tal vez en una pasarela. Es un equivalente a eso. Pero uno puede ocupar el arte de la creatividad en distintas facetas. Ya sea para hacer, no sé, imagínate un comercial o desde cómo podemos darle un giro a la empresa. Cualquier cosa. Uno va ocupando cierto pensamiento lateral, va recombinando ideas, va cuestionándose lo que ya tiene por sentado. Uno va haciendo ciertos ejercicios que son súper necesarios para adaptarse también. Y dentro de estas imágenes que te llegan, de estas imágenes que tú juntas, que las catalogas, que las clasificas, que después las llevas a los cuadros, ¿de dónde viene esa unión del hombre y del animal? Yo creo que viene de un sentimiento muy primitivo. Si uno ve las culturas primitivas, las primeras expresiones de arte que se hicieron. Bueno, la más básica, por alguna razón, es plasmar tu mano en la pared. O sea, pescar un poco de tierra, poner la mano y quede la mano como una huella. Eso lo empezaron a hacer. Sí, incluso puede ser que yo no estoy seguro si lo hicieron homínidos previos al Homo Sapiens. Es algo extremadamente intuitivo. Y lo segundo, y ya más, un poco más desarrollado, es hacer animales. La primera expresión artística del ser humano no fue hacerse a sí mismo, sino hacer animales. Y yo creo que de ahí, y los niños tienden a ser animales también, si tú ves, los niños tienden a, les llama la atención los animales, les gusta dibujar animales, les gusta que les cuenten los cuentos. Teníamos el hombre mitad hombre mitad animal también. Exactamente. Teníamos esa necesidad de transformarnos, de volver a ser animales, o de agarrar el poder del animal, de necesitar al animal para la supervivencia también. Exacto. De esa fuerza del animal para nosotros. Exactamente. Y por eso también era común que en las culturas animistas, en las proto-religiones más antiguas, los distintos personajes, ya sea demonios o espíritus, tuvieran alguna forma zoomorfa, tuvieran alguna cara de animal o tuvieran alguna relación con un animal. Entonces yo creo que de ahí viene, yo me intento llegar a ese lugar que todos tenemos en alguna parte, ese lugar más antiguo, cuando me encuentro con esos impulsos, me van apareciendo mis propios tótems, como mis propios animales de una especie de mitología interna. Entonces, yo creo que eso es lo que intento hacer, como rescatar eso que queda en lo más profundo, porque también es como mi forma de poder comunicarme con todo. Y dentro, perdón. Sí, dale nomás. Dentro, dentro de esa unión del animal y del hombre, hay muchos de tus cuadros que tienen animales ensangrentados y hombres envueltos en animales. ¿Eso qué representa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la visión y lo que quieres transmitir en eso? Yo creo que cuando algún personaje está envuelto en un animal, está relacionado con el cariño, la protección, pero generalmente mis cuadros tienen una doble lectura. A veces hay cariño y protección, pero también está el lado B de eso, que podría ser el exceso de apego, la posesión del animal por sobre el personaje. Es como muchas veces... Es el exceso, exacto, el exceso de cariño llevado a su máxima expresión, que ya es la posesión en donde tú eres mío y no eres de nadie más y ya no es cariño. Exactamente. Entonces, creo que los cuadros están en ese punto justo en donde se puede cruzar esa línea, dependiendo de cómo se vea. La sangre, bueno, la violencia en general en los cuadros es parte de... La naturaleza es muy violenta, pero también tiene un lado que busca la vida y que es muy bello y cariñoso, pero la violencia es constante en todo orden de la naturaleza, desde nuestras células hasta lo que pasa con los animales, los humanos. Bueno, entonces, en mi forma... Yo soy una persona muy poco violenta en mi vida real, soy tranquilo, me gusta conversar los asuntos, me enojo poco, pero esa violencia me gusta expresarla a través de los cuadros. Oye, hablaste hace... Conversamos sobre lo que hiciste en la estación Paquedano, que lo hiciste en 2009, sin embargo, te llevó mucho tiempo hacerlo porque era un proyecto, de juntar el financiamiento, el apoyo, etc. ¿Tienes otro proyecto similar o otro proyecto en el cual estés trabajando a futuro? ¿Parecido o quizás no lo tanto, pero otro proyecto de esas dimensiones? No todavía, es que en este momento el proyecto es meterse muy bien en la internacionalización. Desde Barcelona hay unos lobbies que estamos haciendo con un representante que yo tengo, que se llama Simón de Puri, que es un rematador de arte muy famoso, y que él tiene los nexos en el mundo del arte de las Grandes Ligas. Entonces, a través de la exposición vamos a hacer unos nexos con otras galerías y con museos para armar como un itinerario. Y eso respondería a alguna pregunta que hicieron ahí sobre cuándo exponer en Chile. Y eso está algo complicado porque me encantaría hacerlo. Yo tengo que lograr coordinar alguna de las agendas, o sea, que alguno de las posiciones... Y además también, perdón, hay algo que mucha gente dice, no, pero ¿y por qué no exponen en Chile? ¿Por qué tiene que exponer afuera? Porque también hay que pensar en lo que el artista quiere hacer. El artista también quiere ser conocido, y no por ser conocido de algo del ego, sino por poder llevar tu arte a que toque más gente. Y por eso la internacionalización es tan importante, por eso es tan importante que acá hay cosas afuera, que seas muy conocido, que el éxito te llegue aún más. Y después, obviamente, se puede exponer en Chile, pero exponiendo solo en Chile no se puede lograr la internacionalización. Entonces, no porque no expongas acá, es que va a quemar la onda. Hay que ver, nosotros a veces somos así, ay, ¿por qué se quiso ir y por qué quieres poner afuera? Porque obviamente hay que crecer, y ¿dónde más va a crecer que afuera? Claro, claro, es la única forma inevitable. El mundo del arte fuerte, los lugares están en Europa, están en Estados Unidos, entonces uno tiene que desplacerse hacia allá. Pero, por otra parte, yo siempre tengo un pie, tengo un cariño muy grande a Chile, a mi familia, a amigos, a todo lo que me rodea acá. Entonces yo apenas pueda, sí voy a tratar de exponer en Chile. Tengo que ver ahí bien en qué momento, cuántos cuadros, por ahora la dinámica la tengo un poco difícil, pero yo creo que con un poco de suerte, tal vez en algún momento el 2022 pueda tener un espacio y la exposición que vaya a llevar otro país la pueda mostrar en Chile, antes estaría bonito. Además, tenés 37 años, tenés toda una vida por delante, todo un talento increíble. Oye, lamentablemente tengo que hacer una pausa un segundo para hacer una exposición comercial, así que tú por mientras, si querés podés hasta mostrarnos un cuadro, y yo por mientras voy a hablar de Preunic, que es increíble que en la vida uno se preocupa... Le voy a hacer un recorrido por algún cuadro. Exacto. Bueno, vamos con Preunic. Yo hablo y vamos con Preunic, súper. Con el paso de tiempo es increíble todo lo que uno se va marcando a veces en las líneas de expresión y todo eso, por eso uno de los productos que recomiendo para las líneas de expresión es este, miren qué increíble, el Serum Revitalif, que tiene 5% de ácido hialurónico puro y ayuda a combatir los efectos de la edad en la piel. Y lo encuentras, ¿dónde? En Preunic. Preunic es belleza para ti y para todos y puedes ingresar a preunic.cl, encontrar todos los lanzamientos de belleza, además no olvides seguir el Instagram, arroba preunic-cl y encontrar tutoriales, consejos, concursos y mucho más. Recuerden que pueden pedir online, retirar en la tienda más cercana, encontrar tus productos favoritos en Mercado Libre, Rappi, Corner Shop y Preunic. Hicimos la versión de Preunic, muchas gracias a Preunic por todo el apoyo, porque gracias a Preunic nosotros podemos hacer este programa y conversar con cracks como Guillermo. Yo siempre he dicho que lo más lindo de este programa es tener la posibilidad de conversar con cracks, con personas que yo admiro, que son ídolos en lo que hacen y tú lo eres. De verdad, mi más sincera admiración, te deseo en la vida puras cosas buenas, que te vayas increíble. ¡Qué bueno! Te lo digo, te lo digo de verdad, un placer, muchas gracias por estar con nosotros y es muy poco lo que yo te pueda ayudar en la vida, pero si alguna vez necesita algo, aquí estamos. De verdad. Nos ha dado buenísimo, te lo agradezco a ti y también te deseo lo mejor. Cuídense mucho y muchas gracias a todos los que miraron. Espero que estén muy bien y tengan buen día. Beso grande, buen día, gracias. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao.